Entrenamientos gratuitos para posicionarte y hacer negocios en LinkedIn en el videoblog número 80. Acompáñame. LinkedIn Pro Activo 1065. Viernes 21 de octubre del 2022. Vamos a hablar, ya saben, los viernes videoblog de Katia, como su servidora Katiaman, CEO de katiaman.com y la futura centro de formación Desarrolla Pro que va a lanzarse en el 2023. Les cuenta sus aventuras junto con el equipo, desafíos, aprendizajes y muchas cosas más los días viernes. Y bueno, hoy les quiero comentar cosas muy interesantes que hemos vivido para ver. Ustedes ya saben, las semanas siempre son intensas. No preparándonos para una certificación nueva que adquirimos de marketing. Siempre estamos capacitándonos constantemente para poder dar lo mejor. Es que es vital poder crecer como profesionales haciendo análisis de avatares, entrenamientos gratuitos. Parte de los embajadores que estamos creando de nuestra marca, que están muy contentos de eso y más les vamos a hablar. Pero siempre, ya saben, hacer es la cordial invitación para que si quieres conocer los elementos claves para crear un embudo de ventas en LinkedIn y convertirte en un referente, pues entra a la masterclass gratuita que puedes hacerlo hoy mismo. Katiaman.com es la masterclass. Y la otra última invitación es de la última convocatoria. Este jueves 27 que viene va a ser el último entrenamiento gratuito intensivo de cuatro horas si quieres ser nuestro embajador de marca. Así que te mostramos todo el panorama de qué es lo que deberías trabajar sí o sí dentro de LinkedIn para posicionarte con tu marca, ya seas marca personal o profesional. Y también hacer negocios, captar potenciales clientes de manera constante, recurrente y sin publicidad. Bueno, eso les quería hacer esa cordial invitación. Y bueno, dentro de la semana tenemos análisis exhaustivas de avatares. Hemos pasado, miren, cada vez es importante sentarse a revisar y hacer un análisis, investigar. Hemos hecho investigaciones, también puedes investigar en las redes sociales de dónde están tus públicos objetivos. Puede ser en Amazon, en YouTube, en las diferentes redes sociales. Parte de este análisis exhaustivo que estamos haciendo, ¿no? Preparándonos para un próximo lanzamiento de nuestro entrenamiento que va a ser en noviembre. Y es una locura, estamos trabajando a full, estamos trabajando en incluso mandar a hacer camisetas con el equipo para un video corporativo que vamos un video de esta idea, de la idea creativa que acompaña esta campaña. Esto por un lado, por otro lado también hemos hecho pues reuniones con potenciales clientes que buscan trabajar con nosotros y que agendan ellos mismos. Esto es lo maravilloso, ¿no? Que entras a tu calendario y ves un calendario, obviamente, tú tan bloqueas dentro de tu horario qué días y qué horas dentro de la semana puedes hacer atender a estas personas. Y estos se van llenando solas por el embudo que se trabaja dentro de LinkedIn. Así que, bueno, reuniones con el equipo de manera constante, más frecuente. De hecho, el equipo de trabajo se ha subido a trabajar en mi propio lugar de trabajo para estar en constante comunicación y esto es lo bonito, ¿no? Así que nada intensa la semana, fin de semana también donde sí vamos a trabajar un poco, pero también a desconectar, a compartir con la familia, amigos. Así que desde aquí les mando un fuerte abrazo, bendiciones. Espero que puedan también desconectar. Para aquellos que quieran entrar a como embajadores de marca, ya saben cateman.com slash embajadores. Este jueves es el último y ya se acaba esta posibilidad de ser embajadores de marca y aprender de manera gratuita y alto valor. Muchísimas cosas que, pues, no las ves en ninguna otra parte. Así que, sin más, nos despedimos. Si les quería saber si este contenido fue de valor, favor, compartirlo a ese profesional, a ese amigo, a ese colega. Y si están en los podcatchers, dejar sus valoraciones de cinco estrellas que nos ayudan a seguir creciendo y a llegar y ayudar a más profesionales como tú. Que buscan educarse para seguir creciendo. Un fuerte abrazo.